cógela vamos que la cosa está violenta vamos para que después no esté diciendo que yo tengo los pescados comprado que los tengo amarrados esto tiene que ser un tiburón o una jihuahua buena miren para que vean los pájaros como veis el regadito ahí para no hablar de nuevo tiempo vamos vamos pegados pero viste que esto debe ser jihuahuas o tiburones nada, tiburón no es jihuahua vamos caballeros, la amenacen los callos, esto está violento aquí esto pasa porque ven la corriente esa como está, está suave el agua, esto no pasa todos los días pero me dice Raúl que tú tienes los pescados amarrados, yo no tengo nada amarrado caballero es la corriente que hay que sentarse en la casa y ponerse a estudiar y nadie le gusta mirar los vídeos completos, nadie le gusta mirar las tablas de marea todas esas cositas hacen que cuando tú vengas aquí puedes agarrar el pescado esto me parece que es jihuahua, la forma que está entrando esto es jihuahua, la cosa está del lado de la verdad, esto está por arriba o por abajo esto es jihuahua el caballero vamos ahí eso es jihuahua vamos a ver si se puede, la puedes alcanzar para acá qué clase es jihuahua, sabía que era jihuahua y era buena, hihuahua y de la buena gracias a mi mira la tuya te la voy a arrancar sabía que era hihuahua que te dije, esta hora hihuahua y de la buena caballero, mira eso cómo está qué clase de caballo y creo que tenía pareja, así que creo que la otra la voy a coger también vamos a ver vamos a ver ven muñeca, ven con papi ven para acá no te pongas así yo sé que no te gusta la orilla eso es una cosa, no requinten la ven así, no requinten el freno del carrete, porque puede explotar ah, caramba, cogió la cámara, dios mío ah, caramba gracias venga, a ver qué bueno está este bicho esto sí está bueno vamos a pasarla para el lado vamos a pasarla para el lado yo te hago cuidado la mano miren el caballero me ayudó entonces vamos a quitar el anzuelo y quitar cosas ahí que la muñeca está violando para que vean miren el tamaño que tiene anzuelo circular, ven cogido por el cachete pronto los voy a tener en el canal anzuelo, barra, amarro, tomate, carrete pronto, muy pronto viene en el canal todos estos anzuelos, todos esos anzuelos los voy a tener así que me llaman y los pueden conseguir así que pronto vienen así que la cosa sigue en fire vamos a ver si siguen comiendo más